oye esa compañía de aceite tiene que darle hay un millón más de faro frío te están poniéndose en esa un millón porque una figura pero aquí nosotros hablar de esa mucha famosa que nosotros no vamos a preguntar vamos a recordar a nuestra gente nosotros hablamos de lo que se hace viral vamos a recordar ese vídeo de esas declaraciones yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo pero yo sí pienso que el carro te hace más hombre para mí la hombría se mide por el vehículo para mí un hombre vale por su carro por el carro más duro por cómo lo tiene por cómo se ve eso es lo que te hace más hombre acá me digan lo que ustedes quieran pero a mí no hay forma de que tú me saques de ahí de que tu carro te hace más hombre ahí está ahí está eso no está mal porque es una manera de convencer y atraer al consumidor al consumidor al consumidor de eso eso a mí me enseñan este mi clase de publicidad y eso es para eso es lo mismo te voy a poner un ejemplo es lo mismo que yo tengo un colmado y que diga a las siete al concurso todo el mundo va ahí yo dije de cuál es el concurso yo no he dicho y si yo llegue y si tú llegas y no te gusta el concurso yo tengo la culpa yo lo logré porque tú llegaste el colmado pero vamos a recordar mira ella comienza hablando diciendo que la lona nadie conoce esa marca la conocía lo está logrando que se ve bien el hombre que con si el carro es más caro no sé bla 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 verdad después va a un programa de televisión a decirlo de radio de radio muy chulo que lo dijo ahí y entonces a los otros me viene y me salta con esa misma publicidad palabra vamos a ver si me la pueden poner ahí lo que ella vamos a dársela se hizo viral se ganó su chela excelente pero para mí está mal enfocada la publicidad mira este tipo de este tipo de empresas las empresas y hacen una investigación del mercado que haga en el mercado sonido en el mercado lo que hay es sonido entonces qué pasa ellos cuáles son la gente que están dando sonido o lo que está acá parando a quien han sido a los foques esta empresa busca un personaje una figura de los foques la cual alguna política para que le aumente a mí a mí no me interesa lo que ella haya logrado con la publicidad está bien lo que ella hizo llamó la atención tiene tiene que tener un millón de la eso a mí lo que a mí lo que me como que me irrita un poquito es que traigamos ese tipo de contenido a este a este programa de una tipa que deja de algo que no aporta nada a la farándula realmente porque eso es algo que ok pasó nosotros hablamos de su ayer le dedicamos el tiempo ayer entonces porque hay que traer la publicidad de ella a este canal no está hablando porque ya si hablamos eso es lo de eso lo de la publicidad está bien pero porque trae la publicidad porque trae la publicidad no hay que traer la publicidad villalona es una publicidad que usted la tiene ahorita si le llama la atención yo no tengo la que ver con eso si no vamos a usted esa publicidad si no entiendo podemos no porque si se habló ayer de la que ha hablado la que busca de contexto la cosa porque ella ya va claro ayer ya tanta vaina que buena que hay que hablar en este país y usted viene a traer ese tipo de contenido de comentario y entonces una una vaina publicitaria pocas personas son felices como yo hablamos